¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en... ¡Saben bien chicos! Vamos a continuar con... Vampires... Vampros... A ver... Estaba recuperando a ese, a ella... Que perdió la oportunidad ahí y a él... La pregunta que yo me hacía era en un comienzo era... ¿Se enfermarán constantemente? O... Será de vez en cuando, no sé... Y... ¿Qué pasaría si está... Hostil, por ejemplo, o... O no, no tengo ya... Aquí ya perdí una... Una pista... La calidad de la sangre de los ciudadanos se ve afectada en gran medida por su estado de salud... Y la pista... Que hayas descubierto antes de sentenciarlo... O sea, si yo la sentencio... Su sangre no va a ser 100% pura... Eso quiere decir que si la mato no voy a ganar esa cantidad de experiencia... Ahora... Yo por ejemplo, no pude rescatar al tipo este... Porque... Porque... Acuérdense que están esos como ghouls... O... Vampiros de menor calidad... Ehm... Dentro... Claro, y no pude hacer nada... No pude hacer eso... Pero no importa... Ehm... Nada es perfecto, creo yo... O sea... O sea... En cierto modo... Aquí vamos a ir muy lejos... Así que podríamos, de hecho, irnos por este callejón... Hacia allá... Ehm... Entonces... Si... Podríamos irnos por acá... Ahora... ¿A qué nivel serán...? ¿Qué nivel serán estos regalos...? No tengo idea... No hay investigación, dice... Pero ahora desde que cambié el martillo, bueno, me quedé pensando en una cosa, debería de haber mejorado esta mierda en vez de la otra Ah, y es como el otro ya, yo he estado cercano de aquí Es que es cercano, es otro, este si es un reto, es un reto, es un reto, es un reto, es un reto. Es un reto un poco más fuerte Me encantan los movimientos que tengo, o sea, desde que los descubrí, por lo menos, me parecen increíbles Y esto supuestamente era una investigación Yo no creo que en estas cajas o estas cosas de aquí realmente haya valorado Sinceramente, mire, yo creo que el juego me encanta, me encanta realmente Pero, pero, lo que encuentro malo es que tiene muchos bugs, o sea, me han pasado tres o cuatro Pequeños errores, ahí, que el mapa se queda pegado, que una pantalla descarga o no descarga Y ese tipo de cosas, pero, en general, bien, ya A veces, yo por ahora no necesito ver Y ahora, mi consejo principal es que jueguenlo con mando, porque... Pero el mouse es una mierda Es una mierda de juego con mouse, no está hecho para eso Ahora... No sé si entrar, la verdad No sé si valga la pena entrar a este lugar, no, la verdad, no No sé si en realidad encaje con el mapa Perdón, papá, no creo que me quieras colgarlo No, no encaja con el mapa No, no está nada que ver, papá Esto es... Perdida de tiempo Total, perdida de tiempo total Ehm... De acá estamos cercando... El frío Hola, de nuevo, señor Thatcher ¿Te sientes mejor ahora? Sí Este territorio puede morir de cuchillo y descargar de piso Pero, para mí, huele como el más puro montaña Subí a Londres Mr. Thatcher ¿Tienes un trabajo? No Desde que me vuelvo de la guerra, he gasto la mayoría de mi tiempo y energía, solo intentando olvidar Yo entiendo lo que quieres decir Yo era un soldado, también No No, nadie puede realmente entender lo que he pasado Hay una cosa que es importante en el juego La gente de los pueblos son importantes Matar a uno Y puede infundir como tan corto Entonces, decidir matar a alguien es tomar una decisión Tienen que saber bien qué hacer Entonces, recién agarré información sobre él Oswald Oswald ¿Por qué no vas a ir al hospital de Pembroke para buscar ayuda médica? No me confío a los médicos Todo me preocupa son sus carreros y procesos No me voy a estar cerrado en cualquier lugar de nuevo Por nadie Tu miedo de estar enfermo no va a salir de la misma Necesitas ayuda profesional He visto tantos puestos en la costa blanca para durar una vida Los hospitales llaman de químicos y la muerte Lo que necesito es aire fresco No sé, los médicos No te preocupa No sé, lo que no No sé, lo que quiero No sé, lo que quiero No sé Llevo No sé La feina No sé Como soldado, esperas que maten al enemigo para sobrevivir. La maldita es una emoción poderosa y puede llevar a sentimientos de sufocación y opresión. Dios mío, estás tan malo. Acérdame, yo me mataría si hubiera sido en el juego. La violencia es parte de quien soy. Perdí una pista... Perdí una pista y ya se me bloquea la... Me bloqueé, me bloqueé el acceso. O sea, eso es lo que les decía. No sé qué tan importante sea, ¿me entienden? Pero... No sé. Si lo mato no voy a ganar más de su experiencia. Creo que funciona así, ojo. Ahora, son muchos pueblos, no es solamente uno. Buenas tardes. Buenas tardes, Dr. Reed. Buenas tardes, Sr. Thatcher. Entonces, saber... Creo que hay algo fundamental. Hay... La verdad es que es difícil... A ver, siendo sincero. Es súper difícil... Eh... Saber qué es difícil. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe. For now. I'm eternally grateful, doctor. We were titled strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors. But perhaps because you've been through it, you can talk him round. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war... Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me... I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one. They turn me. Just wanna run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying, bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we were in the same boat as France. We've stuck together ever since. I've fought in France, too. I served as a field surgeon. But it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for two days in a hole under two dead soldiers. And they were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing up my ears. My fingers. Lips. Couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. This city is more peaceful without bombs, but no less dangerous. Well, that one from there is... Eh... It's the friend. That one, I think. That one. Or the other one. Now, they don't seem to anything. Good evening, Dr. Tippett. Doctor. Goodbye, Doctor. Goodbye, Doctor. Goodbye, Doctor. Goodbye, Doctor. Goodbye, Doctor. Goodbye, Doctor. Let's see. These are probably cartels of information. This is really fun. I like this one. you can kill this one. You can strike this one. And when you hit it... It's very difficult. When you hit it, the guy... es muy fuerte yo creo que si me pega un golpe me mata no, no, no la tope me pegó mucho no hay una pista no hay una pista, no hay una pista, ¿por qué no hay una pista? ehh... un inventario no sé de qué voy a hacer esa pista, pero... ahora, él era nivel 18, o sea... no voy a leerlo porque me da la tasa, pero... o sea, voy a ver qué onda tal vez me haga más información, no sé como que me dio experiencia me da experiencia solo ver la mierda no sé si es... tal vez... me dio la experiencia no... ok muchas pistas, pa' o sea... otra pista más de ahí voy a tener que acercarme a hablar, pa' cuatro cuatro falta una prácticamente de todos que es esto, güey? me hago inmuebles abandonados, estado distrito o sea... o sea, voy a salir, pero... quiero revisar un poco... socorro, mijo hay algo, güey... hay algo, güey... alguien dijo socorro, así que... si lo puedo ayudar... bueno, lo voy a ayudar... Salab salva al hombre... emocionado, derrota a los Splarks... ay ¿Hora? ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres? Está bien, señor. Estás segura ahora. Un amigo inglés. Gracias, señor. Por un momento pensé que esos heathens me mataron. ¿Qué estás haciendo aquí? Este lugar no está segura. Sí, es un asespo, pero es mío. Me vine a obtener un dinero de mi vida. Pero los que todavía vivimos aquí han ido completamente mal. Estás muy feliz de estar viviendo. Sí, los inmigrantes, los vajos, todos los de ellos. Y ahora, con esta febrera, son solo animales. Lo pones gigante, güey. Pero no puedo hablar con él, pareciera. Oh, sí, no sé. No, no puedo hablar con él. Por lo menos acá no. Entonces, ahora había varias cosas que yo no he podido leer, por lo menos. Y que me pide gente que los voy a leer. Ahora el tema es que, ¿cómo voy a subir a matar a esos gusanos de arriba, güey? La idea es, obviamente, rescatar toda esta mierda. Estas cambiando arriba, si lo escuchan. Ahora yo... Podré subir, no sé, como... O sea, como vampiro yo creo que soy mucho más fuerte que ellos, definitivamente, ya lo he demostrado, o sea... Ya, una vez que tienes una arma mejorada, yo quiero... Te ayuda mucho el arma, igual te ayuda mucho a mejorar tus habilidades. No... No tienes que dejar de mejorar tus habilidades 100%. Y mejorar, obviamente, las armas que puedas tener. Por ejemplo, este mazo a mí me encanta, pero igual lo quiero mejorar, no es que lo quiera dejar como está. Un día, eh... Y hay algo. Y... Aquí me mostró un par de cosas. Voy a... Ver qué onda. No, no, si es como que... Lo que queda adelante... Es lo que hay, quizás no... Pero este es acá y no me va a hablar nada, así que... No voy. La misión ya está hecha. Ahora, no soy ni el tan alto, o sea, yo soy ni el S13, por ejemplo. Y aún así, igual con el mazo me pude defender. Entonces, con el mazo igual te puedes defender bastante, la verdad. Con el mazo la puedes hacer tranquilamente, ahora. Yo creo que es una de las armas principales que te debías usar, en un comienzo, por lo menos. Un coño. Por lo menos es en un comienzo. En un comienzo sí. Pero... O sea, contra los humanos es un abuso, podríamos decir. Pelear contra humanos es un abuso, o sea, abuso total. No tienen, por lo menos no tienen, no tienen elección a vivir, o sea, no, no, no compiten, no compiten conmigo, no, no. Ahora, los Bulls, sí, o los Skulls, como quieran llamarlos, está lo mismo, la verdad que para mí es la misma mierda. ¡Fuck! 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 Ahora igual, yo diría que es muy importante que tengan la habilidad de chupar Porque esa es como la habilidad que les va a permitir igual recuperar vida y sangre más rápido Porque si empiezan a darle, no sé, a las otras habilidades Probablemente no les sirva, ¿entendés? Porque lo que van a necesitar es regeneración Consejo, váyanse por las habilidades pasivas, pero Y después ya cuando ya tengan más o menos una habilidad Las habilidades pasivas como las tengo yo Que yo creo que las hice bien Tal vez me equivoco, ¿eh? Si me equivoco, bueno, corríganme si alguien ha jugado al juego y tiene algo mejor De lo que yo tengo Pero siento que por lo menos hasta el momento me ha ido bien Ahora, cuando era nivel más bajo Enfrentarte a un tipo de nivel 18 es demasiado alto Es demasiado alto, no... No hay posibilidad alguna, o sea Por lo menos cuando estás a esa diferencia de nivel Yo en realidad no estoy buscando plata, nada es lo mismo Tal vez vendan buenas cosas, no tengo idea Pero por ahora nada es lo mismo, nada es lo mismo Ando buscando... mejor... o sea... Es para hacer pociones... No sé cuál es él ahí, así que... No sé cómo estoy tratando de ver Detalle Pareciera que... Ya la saqué de la mano porque claramente ahora tengo lo otro, pero... Y agarra bastante información que estaban buscando por aquí Entonces es mejor que cuando encuentres la weá, automáticamente la vea Porque si no, puta... te vas a perder... Así que nada chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten en el video, compartan el canal Y nos vemos en un próximo episodio de The Vampire Y me dijo... ¡Vamos ver! ¡Vamos!